¡Hey! ¿Qué tal amigos míos? Damos comienzo así a una nueva edición de Battlefield 1. Amigos, hoy vamos a pasar a ser el tercer capítulo del campo de batalla. Es así, es así, es así. Historia de guerra. Bien, vamos a pasar entonces al tercer capítulo llamado, llamado que es el prólogo, Tempestad. Llevamos barro sangre, amigos de alto vuelo, y hoy día pasamos al tercer capítulo. ¿Qué contempla? Parece que es de dos escenarios, llamado Avanti Saboya. Vamos a ver qué hoy día contempla este capítulo. Ojalá que sea espectacular como los otros, que yo creo que iba a ser espectacular. Battlefield 1 realmente me la repuso. Es espectacular por ahora la campaña, es muy linda. Por ahora lo que más me ha gustado de la campaña, de lo que llevo, pero por ahora a lo mejor otra misión más adelante me va a cambiar el punto de vista, es esta, amigos míos, es esta. Amigos de alto vuelo, esta misión es espectacular. Muy buena la historia, muy buena, espectacular. Amigos, 100% recomendado, cómprenlo, cómprenlo. Si de las personas que tienen la duda todavía no lo duden más, compren el juego. Va a valer cada centavo. Vamos a pasar al tercer capítulo, vamos allá. La guerra nos afectaba a todos. Hasta el último rincón del planeta se vio involucrado. El espíritu humano nos empujó a luchar donde nadie había osado ir antes. Ya fuera en las montañas alpinas o en los cielos, encontramos la manera. Decían que sería la guerra que acabaría con todas las guerras, pero me pregunto si habrá algo que ponga fin a la ambición humana y a nuestro afán de destrucción. Ok, ya bien, una pequeña introducción antes de ingresar al capítulo. Siempre doy el espacio para que se escuche todo y ustedes vayan comprendiendo la historia. Amigos, no demos más vuelta a esto, no aburramos más. Tercer capítulo, vamos allá. Dolomitas, norte de Italia, otoño 1918. En serio, amigos, les comento que el juego es realmente recomendado 100% comprarlo. Por ahora lleva una campaña totalmente espectacular. Muy bonito gráfico, muy lindo, en MultiplaySB hermoso. Ya espero a futuro estar haciendo stream de Battlefield 1. Y vamos a ver si sale todo bien. Ojalá que salga todo bien. Vale. Iniciemos el tercer capítulo, iniciemos el tercer capítulo. Rápido, 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 rápido. A vivir la emoción. Ok. Video, video, video. ¿Qué pasa, hija? ¿Está usted ahí? Sí, sí. Está bien, le estamos esperando para cortar la tarta. Vaya, son impresionantes. Sí, fue un momento increíble. Y va muy elegante con ese uniforme. Ese no soy yo, ese es Mateo. Oh, claro. Lo siento, padre, tomes el tiempo que haga falta. No, no pasa nada, tesoro. Ya es hora de que sepas lo que le ocurrió. Fue durante nuestra última batalla juntos. Solo un par de días después de cumplir 21 años. El batallón de mi hermano tenía órdenes de capturar un fuerte en territorio enemigo. Yo no iba con él. Era parte de una unidad especial con una misión diferente. Nos ordenaron apoyar al batallón de Mateo. Éramos una unidad orgullosa. Fuimos decisivos para Italia. Los Arditi. Ok, amigos, tercer capítulo. Está a punto de comenzar, está a punto de comenzar. ¡A la victoria! ¡Somos parte de un pequeño batallón! ¡A la mierda, a la mierda! Esto viene con una especie de tal... No sé, llevo un traje, pero balístico, pero mal, vamos. Ok, aquí va a ir y que esto se viene con todo. A dominar, a dominar. Tuve que luchar montaña arriba y eliminar cualquier amenaza para su vida. Ok, yo me voy a tener que encargar de eso. Solo yendo de esta historia, ya temo por usted. Tranquila. Tranquila. Llevaba una armadura. Sí, sí, y que vaya armadura. Y que vaya armadura. Los Arditi éramos voluntarios orgullosos. Habríamos hecho lo que fuera por Italia. Ok, vamos por Italia. Al pie del camino había una iglesia. Las tropas enemigas la habían fortificado. Tenía que enfrentarme a ellas. Este es un sistema de muestras que haces. Eh, 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 eh. ¿Qué? 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 ¿Qué protección de mía? O sea, ¿qué? ¿Qué pasó? Este como un titán. Vamos, vamos, vamos. A avanzar, avanzar, avanzar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué patas de mierda? Oye, este, 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 el recoil es de la puta madre. ¡Oh! No, 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 este, Terminator. ¿Qué es el equipo? ¿Eso es el equipo? ¿Qué es el equipo? ¿De matar? ¿Tiene que entrar aquí en el flotero? No, no, no es como un día. Vamos a encargar. No, no, no. Vale, vale. No, 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 no sé si lo estoy haciendo bien. Vamos a cargar, vamos a cargar, vamos a cargar. Carga, cargale. Buenas puyas, cargale la puyas. Ok. Vale, vale. Vamos a cargar. Tentar entrar a... Parece que maté a alguien con granada. Ok, vamos, vamos. Todo por Italia, todo por Italia. ¡Ah! Vamos, 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 vamos. Corra, corre, corre, corre. ¡Titan, titan, titan, titan! ¡Aguantar, aguantar, canito! ¡Aguantar, aguantar, aguantar, aguantar! Ven, ingles, ingles. Estamos tomando la zona. Estamos tomando la zona. Vamos a ver si podemos entrar por aquí. ¡Equita! ¡Uy! ¡Un punto, un punto, uno de esto! Vale. ¡Eplotar, explotar, explotar! ¡Canito, canito! Está haciendo de la suya aquí. ¡Oh, jefa! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Me estoy quemando, me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Mueremos, mueremos! ¡Estamos tomando la zona! ¡Estamos tomando la zona! ¡Canito, el gran titan! ¡Están tratando de hacer el mismo posible! Tras los lanzallamas, solo quedaban algunos soldados de infantería. ¡Oh, destruyeron esto! Después, la iglesia sería nuestra. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estamos tratando de tomar! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No le dispara a tu compañero! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fácil! ¡No, no, no! ¡Trayo un check-in! ¡Vale! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Ah, no, no, no! ¡Disculpe, disculpe! ¡No! ¡Es más compañero! Un cañón de artillería bombardeaba la unidad de Mateo y la nuestra. Sí, sí, sí. Tenía que destruirlo. Vale. Y aún se dirigía al... Exacto. Debía asegurarme de que llegara. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. ¡Vamos por Italia! A buscar ese cañón de artillería. A tratar de sabotearlo porque están atacando, pero mal. Amigo, el juego está muy bien optimizado en esta caga de campaña. Loco, no, ni se mueve, ni se mueve la FPS. Nada. Está muy buena, está muy buena. No me jodas, 80%. Vale, aquí no sé qué. No, 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 pero ¿cómo voy a hacer eso? Hay un camión de mierda. Voy a tener que... Van a tener que traer el techo. Voy a pasar. ¡No! Se calentó el arma, se calentó el arma. Se calentó. Se friega, se friega, se friega. Vamos atrás ese. Vamos atrás ese. Cañón de artillería. Uy, vamos. Yo tengo que avanzar. Es que yo soy el titán de titán. Mateo y toda la ofensiva italiana corrió en peligro con ese cañón de artillería operativo. Teníamos que acabar con él. Vamos atrás. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Oye, este traje, este traje ojalá... Oye, este traje ojalá... Este traje ojalá... Este, este en la campaña. Lo que se va a hacer... Va a ser como una especie de arma... Como una especie de arma a mi campo. Que va a salir... En un determinado periodo. Abrí caja. ¿Qué hay acá? Papeles. Bien, tengo manuales de campo. Parece que aquí es. Tengo muchísimas manos. No. Ah, no. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Acompáñenme. ¿Por qué vienen volviando siempre? El cañón está teniendo. Vamos, vamos. Uy, sí. Esa esfera la tinta. El traje en su tiempo en esos tiempos. No. No. Vamos, vamos. Yo no sé si estoy pasando bien por acá. No, por acá no es. Vamos, tenéis que pasar. Ganito, tengo un 3x3 de rampo. Le hay que... Por rampo, ¿cuál es la altura? Por la puta. Uy, 3x3 va a ser el... Ah, hay que pasar por la... Una puta madre. No, 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 no. Uy. Vale, vale. Hay que avanzar, hay que avanzar. Uy, 3x3 va a pasar. Creo que algo va a pasar aquí. Algo va a pasar aquí. No, 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 no. No, 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 no. Ganito, 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 ganito. Vale, perfecto. Necesito llegar ahí arriba. A correr, a correr. A correr, a correr. Ganito, aguanta, ganito. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No, canito muere, canito muere Canito muere, canito muere De cobertura Canito está haciendo puras cagabias Está respirando, está respirando a salir un canito Está respirando a salir un canito Vamos Vamos, perfecto El único modo de garantizar la segunda de mis hombres Era volar el cañón No, no, ustedes no ¿Qué te pasa? ¿Acá viene más? No, mira, mira, mira Bien, bien, va a explotar Perfecto, le he hecho lo más Necesito tratar de Desactivar este cañón Vale Bien, bien, pero ¿cómo se desactiva? ¿Ahora tengo que entrar? No, no, tengo que entrar Viene más gente No sé qué Tengo que hacer Acá hay una escalera A ver No, no, tampoco No es así Oye, voy a recargar Sí, porque me van a Hay más gente Vale, no sé ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Descidre? ¿No? No, no me sale como nada Como para Para presionar E o algo No, nada Vale, no sé qué El punto objetivo me sale O sea, no No entender, no entender Oh Oh, acá arriba es No, tampoco No, no, sí, tengo que ir abajo No sé qué mierda voy a hacer Pero tengo que hacer algo A ver, ¿qué más tengo aquí? ¿Cuatro? ¡Ah! También esto puede ser ¿No? ¿Qué cosa es esto? Ah, mantener Ok ¿Tengo que destruirlo? A ver, probemos Si destruirlo con dinamita Puede ser eso, ¿cierto? Ok Sí, eso era Canito Canito trata de interpretar De interpretar las cosas Esa explosión Fue una de las cosas Más impresionantes Que vi en la guerra Pero no había tregua En el siguiente cerro Podía haber un cañón antiaéreo Derribando nuestros aviones Era mi siguiente objetivo Siguiente objetivo Vamos por acá arriba Necesito munición, sí Me estoy quedando sin munición Me estoy quedando sin munición Vamos a intentar ¿Me va a decir que vuelva a la zona? Sí Vuelve a la zona de empate Ahí viene uno, ahí viene uno Te vi, te vi, te vi Te vi, te vi Vale Oh, este hermoso ¿No se entiende? Vale Vale, me voy aiqueando sin pala Acá arriba hay alguien Acá arriba hay alguien No, pero por qué Canito tiene pala a su compañero Vale Bueno, este tiene menos pala Obviamente Vamos ¿Este de aquí vas a hacer? Necesito municiones de la supermetra No, mataron a mi compañero No, mataron a mi compañero Hijo de puta Eso no se hace Vamos a tirar Sí, sí, sí No, no Uy Vale Esto, esto se viene Explosivo ¿Me puedes acompañar? Tú por favor Necesito todo el apoyo Ay, pero se va a la puta madre Hay que parar Poquísimo, poquísimo Vamos a tirar una granada Vale Algo, algo Eso Bien Vamos Vamos a atacar por acá Y este No me No No se le ocurrió Mirar para atrás Vale Vamos a recoger esta arma Me estoy quedando sin Uy, esto está hermoso Esta arma aquí ¿Qué es este? No Ok Está limpio también Está limpio ahí Todo Uy, uy, uy Vale Vale Esa Avanzar, avanzar, avanzar Vamos a objetivos, vamos a objetivos Ahí vino otro Con este traje Con este traje te crees, tío Con este traje te crees Y vean Estos de dónde salen O corresponden El objetivo está acá Esquietro Vamos 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 Venga, otro más Que te vienes protegiendo Vamos a buscar ese cañón Bien Acabé con todos ellos Pero entonces escuche un sonido Que nunca olvidaré A la mierda Unos bombarderos Vamos, vamos Tengo que tratar de dar de baja Eso porque si no O si no nos caen Nos caen Esa tecnología Era yo Contra un escuadrón De bombarderos enemigos Tenía que derribarlos Vale Murió Otro más Perfecto No teníamos refuerzos Si esos hombres morían Se frenaría por completo Nuestro avance Y yo habría perdido a Mateo Vamos Eso Bienvenido Bienvenido A los bombarderos Vale Dime 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 No me guía, no me guía, no me guía más. Vale. Acá viene otro, acá viene otro, acá viene otro. Bien, otro bombardeo abajo, allá viene otro. Aquí hay uno más. Vale, lado de abajo. ¿Otro más? A la tierra. Bien. Cargo, capítulo. Bien, parece que lo de defender un poco la salud. Se la bombardeo. ¿Aún estabas seguro tras la armadura? Claro, claro. Nada habría podido vayarla. Entonces, los aviones miraron bruscamente. Mala mierda, están detonando todo. O sea, nos pudieron contra un soldado. Tuvieron que derribar toda la montaña. Perfecto. Creo que era muy determinante. ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, amigo mío, en busca de Mateo. Es que quedó la pura mierda, o sea, es que quedó todo malo. Tenía que salvar a Mateo. Podía estar en cualquier parte. Sí, sí, nuevo objetivo, busca a Mateo. Buscar a Mateo, buscar a Mateo, ojalá que esté a salvo, ojalá. Un canito hace ruido. Ahora no tengo la armadura. ¡Oh, el arma está, pero... ¡Oh, está un orgasmo! ¡Cómo, cómo escupe! Empecé por lo primero que pude ver entre la niebla. Eran aliados atrapados en los barracones. Tenía que salvarles. La carrera se escucha los sonidos así bien cercanos. Vamos, ya está el próximo objetivo. Ahí tenemos... ¡Uy, uy, uy! Mira, ahí tenemos dos objetivos más. Vamos a tratar de... ¡Fue! ¿Cómo me vio? No entiendo. ¡Abajo! ¡Pero cómo escupe esta hermita, esta hermosa! ¡Vamos! Vámonos, no sé, no sé si puedo ir por acá. Vale. Vamos a continuar con el objetivo. Vamos, avance, avance, avance. Acá está mi compañero, acá está mi compañero, acá me voy a refugiar. Vámonos. Vamos, armamento. Eh... R... No, no, R. Ahí sí. Vale, tenemos dos armitas. Los oímos antes de verlos. Vehículos blindados procedentes del fuerte enemigo. Pero... Usted ya no tenía su equipamiento. Había cajas de armamento enemigo en los barracones. Las saqueamos y nos preparamos. No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo tomar el paso. Qué cagas. Bueno, que... ¿El nuevo objetivo con ello? Era... Como defender algo así como la zona. Dejó el tanque. No. No. No, lo tomó, no. Vale, vamos a disparar con esto, hermano. Se ve muy linda la ráfaga y todo así como que se ve bien. Se ve la bomba, la bomba. Hay que destruir ese camión. Hay que destruir ese camión. Hay un camión ahí. Ojalá lo destruyan. Vale. Hay que ir por acá abajo. No, 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 no. Tenemos... Uno a la derecha. No. No. A la mierda, a la mierda. No, la puta madre. Me van a matar. Oh, me salve, me salve. Yo creo que eso fue... Me salve. Bien, recupero, recupero. Está por acá abajo. Acá está. Dejó en. Vamos a recargar, recargar. Hay que matarnos a escuadernos. Me parece mucho. Hay un punto, un punto objetivo pero... drástico. la manqueda absoluta que será en el online eso hay que destruir uy daño 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 vamos a presionar 3 no 3 vale ahí tenemos vale lo destruí me marca vamos a recuperar ya destruí el camioncito yo creo que hay que resistir la oleada es cierto como lo va lo más sensato hay que empezar porque llegaron más camiones y lo está destruyendo todos este colega tiene que hacer eso él tiene que encargarse de eso tienes que destruir primero acá a los camioncitos tenemos que aguantar la zona bien lo destruyeron lo destruyeron perfecto destruyeron uno bien agüentamos aguantamos aguantamos con los barracones ya a salvo yo debía seguir no lo ha dicho estaba mateo en los barracones no me dijeron que su unidad había llegado más lejos vale y que donde a donde voy ah tenemos que ir a los objetivos vale tengo que ir a los objetivos buscar a mateo vale vamos a ir con la otra arma así esta arma me gustó bastante ojalá espero encontrar municiones porque estás muy linda no no demasiado uy vuelve a la zona vuelve a la zona querido no te vayas por favor por acá ok acá tenemos el primer objetivo quería salir de las trincheras con todo mi ser pero oía gritos italianos mis amigos estaban atrapados mirar a donde mirara era tarde me sentía solo entre fantasmas al cabo de un rato no podía ni mirar los cuerpos tenía que haber llegado al fuerte eh se supone que tengo que encontrar aquí al pendejo no a ver vamos a abrir la caja necesito municiones hay más papeles necesito municiones vamos a otro que tengo eh no 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 vamos vamos yo 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 al menos vamos alcanzar avanzar avanzar apoyen apoyen vamos a buscar a mi igual para ver algunas cosas tesoro tenía que convencerme de que no estaba muerto si podemos pasar por acá uy el me está atacando pero mal en la casa perfecto explotó vamos tenía dos modos de entrar en el fuerte podía acceder por los túneles subterráneos o dando la vuelta por fuera por la parte de atrás por delante no ya no tenía armadura y así era imposible o el arma de ellos pero cargando demora mucho en cargar y el objetivo sí y el objetivo por ahora estoy cerca Ese es una manera bien estúpida de cubrirlo. Es una manera muy estúpida. No, no, no. Me estoy quemando, me estoy quemando. Me estoy quemando. Bien, vamos a recargar. Bien, 100% de salud. Ok. Vamos al objetivo, por favor. Vamos al objetivo. Arriba. Necesito... Esta arma la voy a cambiar. A ver qué encuentro acá. Vamos a abrir el link. Ok. Pon el sniper. Se ve prometedora, pero vamos a seguir usando la meta. Objetivo. Mi objetivo, mi objetivo. No, 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 no. No, no, no. What the fuck, what the fuck. Vamos a intentar, tenemos que despejar la zona. That all right all. Jones, there is over this裝 agistles and even hit the film yeah. No, no, no. 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 Why? 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 No, there is no need to be aware of the sound. It's nope. It's nope. It's 14. It's an older Ahora, vamos a ver qué es lo pede y vamos nuevamente a duchar. Vale. Uy, ese también es como un insurgente. Eh, vamos a probar esta arma. Ahí murió. Vale, no te importa esta. No te importa, no te importa. No te importa. Ay, ay, ay. Veinticinco, veinticinco. No quiero morir, por favor. Vale, cinco por cinco. Cinco de salud. Casi la cago. No, 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 no. Tenemos que encontrar a Mateo. Ahí está. Uy, ahí hay otro. Ah, queda derecha. Arriba. Muere, hijo de puta. Uy, ¿y todos tienen esa arma? Están dando munición un poco loco. Vale, sale. Sale tu espontite. Ah! Ah! Uy, hubiera un efecto. Lo muero, hubiera un efecto. Oh, no! No! No, no, no! 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 No, no! Lo muero. Lo muero. No! No! No sabía cómo, pero sabía que Mateo no estaba allí. No estaba, Loli. Ahora no me indican que voy a encontrar a Mateo otra vez nuevamente. Me voy a tener que revisar otra zona. Pero necesito municiones. Urgente, urgente. No quiero perder esta arma. Esta arma está lista. Bien, aquí estamos recorriendo municiones. ¿Por qué? Vale, vamos. Esa arma está hermosa. Parece que acá está Mateo. Sigo recordando lo que vi todos los días. Estaba a punto de dejar de buscar. Deseando que Mateo hubiese escapado. Y entonces... No me digas, está muerto. ¡No! 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 Estaba muerto el compañero. Mal, mal, mal. Él nunca se hizo mayor. Y aquí sigo yo, aún. ¿Quién decide esas cosas? ¿Quién decide esas cosas? No. Pero si no. Bien amigos. Este tercer capítulo... Bueno, yo estoy adelantando. Sí que está terminando, no sé. pero el tercer capítulo nos deja un momento amargo la búsqueda de Mateo terminó en tragedia, efectivamente estaba muerto lo encontramos pero queda en nuestra memoria amigos, efectivamente, sí yo estaba adelantando, pero era así tercer capítulo bastante corto historia teníamos una esperanza encontrar a Mateo vivo después de el gran derrumbe de las colinas que hicieron o sea, hicieron un desastre total y efectivamente Mateo no logró sobrevivir así terminamos con este tercer capítulo de Battlefield 1 campo de batalla, amigos míos, espero que les haya gustado visiten el canal todas las personas nuevas, suscríbanse si quieren comentenme antes de dejar un dislike comenten por qué no les gustó el contenido dejen consejos para seguir en el canal YouTube gracias por ver tercer capítulo completado Battlefield 1 canal YouTube canal Gamet no olviden visitar las redes sociales Facebook, Google Plus y Twitter y dejen sus comentarios dejen sus comentarios que es muy importante amigos míos dejamos esto hasta acá se acaba, se acaba, se acaba adiós Mateo próximo capítulo El Mensajero así que dejamos esto hasta acá bye 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 se despide Canos Gamet chau chau no olviden 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 no olv